Aquí estoy arrinconado, lleno de tristeza y dolor Porque me encuentro recordando lo que en mi barrio se quedó De soledad estoy llorando, sin poderme controlar Me siento solo, quiero a Nesa regresar Aquí solo puedo ver desprecios y decepción Porque la vida en el gabacho me ha resultado de lo peor Ya quiero ver a mis padres esperando por mi en esa estal Me siento solo, quiero a Nesa regresar Y ya quiero ver a la banda en su reventón Gozando como ayer, con un buen rock and roll Ir a mirar al Kevin Opa, las rolas de Rodrigo tocar Y mirar al disturbio y también al grupo Aragán Y a lo urgente el sentido Lo susto cada ya me quiero reventar Me siento solo, quiero a Nesa regresar Oh, 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 oh Quiero ver a la banda en su revetón, gozando como ayer, con un buen rock and roll Ir a mirar a Toño Lira, sus canciones de amor volver a escuchar Y mirar a Alcaneza, y en la pista del Jager tocar Y a Carita el sonido, sus tocadas de rock no las puedo olvidar Me siento solo, quiero en esa regresar Me siento solo, quiero en esa regresar Me siento solo, quiero en esa regresar